Y lo que nos han informado las cucarachas del estado clínico que realmente tiene Daniel Bisoño y aparte que la señora Chapoy, aunque diga que no lo está haciendo, ya le está buscando reemplazo. Adelante. Después de que el 9 de febrero Daniel Bisoño fuera hospitalizado nuevamente y de que Patty Chapoy saliera esta vez a decir una versión suavecita al público intentando evitar las especulaciones de los periodistas, cosa que por supuesto no sucedió, ha empezado a salir a la luz el parte médico. Daniel Bisoño está muy delicado de salud. Sus compañeros de la ventana dijeron que era una infección en los pulmones. Luego al Pedrito Sola se le fue la lengua diciendo que todos sus males eran derivados del estallamiento de la vesícula que le hizo un caldo de bacterias y que no terminó de justificar, digo, de contar, porque lo fueron a callar. Perdón, Daniel, ya conté. Luego otra compañerita dijo que eso de la vesícula le provocó, entre otras cosas, una infección pulmonar, pero que estaba bien atendido, dijo, con medicamento intravenoso. Nada grave, ya saben. Pero Chismen no like, descubrió la verdad. Nos trasladamos hasta el hospital donde se encuentra internado el conductor. Pudimos accesar hasta la sala de espera VIP del edificio de internamientos. El elevador estaba custodiado, pero aún así logramos tener acceso. Antes de que un guarro nos sacara, ¿no? Descubrimos que Daniel Bisoño se encuentra en terapia intensiva no precisamente por una infección pulmonar, sino debido a la filtración de líquidos a su cuerpo derivado de la cirrosis que sufre que le ha provocado, además de acumulación de líquido en el abdomen, que tenga dificultades para respirar. Ahí nos encontramos a su exesposa Cristina Riva Palacio, como siempre al pie del cañón, siendo tristemente arrastrada por las consecuencias de la vida loca de su ex. Con una gran cara de preocupación y angustia porque, aunque intenten negarlo y sus compañeros den información falsa en un intento por desviar la atención, la madre de la hija del conductor sabe que la situación es de vida o muerte. Y mientras, allá detrás de la ventana estaba la jefa diciendo que el lugar de Danielito ahí estaba para cuando regresara. Sin embargo, el rumor está fuerte y dicen que eso es de dientes para afuera porque en realidad su abuelita, como Bisoño cariñosamente, según nos contaron, le dice ya anda buscando reemplazo porque el estado de salud del conductor es grave. Porque aunque lo oculte, ella lo sabe. Bueno, la cara de esta señora, no sé cómo se llama, Cristina, ¿cómo se llama la ex de Bisoño? Cristina, sí, Cristina. Vos fijate, Lisa, por lo que supimos con el escándalo de la vigor, el divorcio, esta mujer que lo está cuidando, esta mujer, pobrecita, tuvo una vida de mierda porque sabía que su marido era gay, que se escapaba a la zona rosa a acostarse con chiquitos. Ella no sé si se habrá alguna vez contagiado de algo, pobre, porque esta señora, el dolor que debe tener de haberse casado con un tipo que no puede asumir su homosexualidad abiertamente, después terminó en un divorcio donde ella manifiesta que había sustancias y golpes y maltrato. Es la única que lo está cuidando. Mirá las vueltas a la vida, ¿no? Cómo esta señora, hay que hacerle un monumento. Pero ve la cara de preocupación, si quieren dejar el b-roll. Terrible, terrible. Según lo que nos dicen nuestras cucarachas, es que ahí estaba recibiendo... El parte médico. Exactamente de lo que estaba sucediendo en ese momento. Somos el único medio, mi querido Javier, una felicitación para nuestro Lalo. Que lo echaron, ¿no? Pudo ingresar al hospital. Después lo sacaron, porque obviamente ya saben, pero dicen que lo tienen conectado a formas de que ya, si no puede alimentarse por la boca, lo alimenten por vía suero. Pero está grave, está grave, Elisa. El hígado es muy delicado. Así que yo espero que Pati Chapoy sea un poquito más empática. Y si es un programa de farándula, hablen de Bisoño todos los días. Ayúdenlo. Pero no ves lo que dice Pedrito Sola, que él no es periodista, que él se cuece en otro... Ay, por favor. ...chartén. Ya sabemos que eres lector de noticias. Lo sabemos. Y el payasito que hace ahí los comentarios. Elisa, me llegó un mensaje. Dime. Dice... Dice Pati. A ver. Hola, güero. Mira, estoy aquí para preguntarte si tenés algún contrato o cláusula de exclusividad. Estoy pensando en reemplazar a Bisoño. Ay, Pati. Ay, no. Sí, sí, sí. ¿A poco te irías aventaneando, querido? Yo estoy con Benjamín Salina. Está de acuerdo que eres un survivor y que podrías ocupar la silla de Daniel Bisoño. No, Pati, no. No voy a ir. Te rechazo. No voy a cambiar a una señora por otra señora. No. Elisa es más joven. Me va a durar más tiempo. Me va a durar más tiempo. No, no. De verdad. Le voy a decir que no. Oye, mi amor. Pero no, vete. Vete un ratito por allá. Mira. No, Elisa. Bisoño de gravedad. Ahora vamos a hablar de eso. Pero nos encontramos con, de casualidad, con Leticia Calderón, que estaba de amarillo, sentada ahí. No sabemos, Elisa, porque qué hacía Leticia Calderón en un hospital, sola, sentada. La verdad que nos llamó la atención, como después echaron a nuestro reportero del hospital. Ahí está. Ah, Leticia, y además fue como para llamar la atención, porque no puedes ir a un hospital de amarillo, te ve todo el mundo. Soy Leticia Calderón. Qué necesidad de estar tan llamativa. Mira, la realidad es que nuestras cucarachas, Javier, nos pudieron decir que no fue nada relacionado con Bisoño. Y aquí es donde nace la preocupación y música de atención, comadres, porque, pues, obviamente estamos, según la información que tenemos, y no podemos confirmar que sea una realidad. Todo indica que había llevado a su hijo, Lucián. Claro, eso nos preocupa. Esperamos que sea, pues, una visita de rutina, como necesita cada persona. Pero la realidad es que estamos trabajando en esa investigación. Es algo que está en curso. A ver si el niño, Lisa, está bien y que Leticia mande un mensaje en sus redes o algo, porque es preocupante, ¿no? Es un niño que queremos mucho. Así que, bueno. ¿Ya está, señor? ¿Lo del Larry Hernández, ya está? ¿Qué parece, Lisa? Comadres hermosas. Sí, yo creo que sí, Javi, y dale con todo. Pero fíjense ustedes, comadres, como el chisme cachetón, no solamente estamos aquí nosotras haciendo la comida, viendo el chisme, también los famosos y espumosos nos están monitoreando, como las televisoras, que por cierto, hola, la gente de Ventaneando, aguanten un ratito, ya les vamos a tirar la verdad que ustedes se están ocultando. De visón. Adelante, Javi. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que, suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes, en la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan tan. Prémianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte, breaking news, con nuestra red de cucarachas informantes. ¡Gracias! ¡Gracias!